Ellos son una lacra de la política, por eso ustedes le dijeron adiós al pan y aquí no hubo truco ni maña, aquí ganó el pueblo. Por eso hay un gobierno distinto, que yo sé que va a estar a la altura de las circunstancias Américo Villarreal. No puede fallarle a los tamaulipecos y aquí vamos a estar con ustedes y con el gobernador unidos, porque los que no nos quieren, los adversarios, quieren dividirnos y eso no lo van a poder conseguir. Y yo aquí aprovecho y se los digo, porque en el camino me enseñaron hasta un whatsapp de un tal doctor Moctezuma que dice que por instrucciones de alguien no querían que vinieran a este evento. Y así denuncié ayer y se lo dije personalmente cuando hablé por teléfono con el gobernador, Luis Miguel Iglesias, delegado o secretario del Bienestar de Reynosa. Andaba ayer afuera de la plaza donde era nuestro evento repartiendo despensas. Que se vayan, si nosotros votamos porque esos vicios cambiaran, antes era frijol con gorgojo, ya no, puerco cochino marrano, decía el presidente que se vayan. Eso le pedí a Américo y le dije, tenemos confianza Américo y no puedes permitir esas atrocidades y yo sé que él va a cumplir. Gracias. 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 Gracias.